El corazón de mi amado guardaba la semilla de nuestro niño. Mi corazón también tenía la misma semilla. Cuando los años pasaron, las tierras cambiaron de sitio. Y muchos años después, en el patio de palacio creció una parra. Una parra con dos troncos enroscados, de una misma tierra, con dos semillas y un anillo. ¡Gracias por ver el video!